Justo en este punto de aguas marroquíes a la altura de Tangerí de Asila se perdió el contacto de este pesquero, el Rua Mar, que tripulaban seis españoles. La pasada madrugada salvamento marítimo comenzó a recibir señal de la radio baliza del buque. Un mercante, un helicóptero y multitud de efectivos han salido al rescate, pero de momento ni rastro del buque ni de los pescadores. Anoche se activó la radio baliza del buque Rua Mar, que estaba faenando en aguas de Marruecos, concretamente a unas 15 millas náuticas de Cabo Espartel, al oeste de Cabo Espartel. El armador explica que no sabe si los problemas que activaron la radio baliza tienen que ver con el temporal o con algún choque con otra embarcación. El barco salió el martes y suele faenar entre 24 y 48 horas. Los tripulantes son de Algeciras, donde sus familiares, compañeros y miembros de la cofradía de pescadores esperan cualquier señal del Rua Mar. ¡Gracias!